Aquí se está haciendo una perforación desde el fondo de un pozo y aquí se ven lo que son los amiguales Ya que se va bajando se le va encontrando amigalitos Ya que se le encuentran los amigalitos va subiendo el nivel del agua Y para sacar el agua necesitamos tener una bomba que está arribita del foco y es lo que nosotros hacemos para encontrar el agua Aquí anteriormente tenía agua pero ya se secó, bajó el nivel y es lo que nosotros ahorita bajamos más tierra para encontrar el nivel de agua Pues nosotros hemos empezado desde muy pequeños a trabajar en esto de los pozos Todo empezó cuando mi abuelo contrató a alguna persona pero no llegó Y allá mi hermano el que está abajo pues le dijo cómo tenía que hacerlo Es como un pastel que tú lo tienes que ir partiendo, haciendo un agujero y ir desbancando Lo máximo que hemos escarbar son 40 metros A raíz de que siempre nosotros jalábamos la tierra a mano Fuimos a un pueblo llamado San Gregorio Atsompa Vimos uno no igual a este sino que con un tubo más delgado Pero mientras el tubo sea más delgado tú le das mucha vuelta Entonces optamos por conseguir uno de este diámetro Entonces mi hermano tuvo la idea de diseñarlo así como está Tanto como para nosotros que ya no nos cansemos mucho Y para que el trabajo sea un poco más ligero Tenemos que perder como medio día en montar todo esto Debes de ver que ruede para que la riata vaya rodando y se vaya enrollando Si lo dejas desnivelado o te enrolla nomás de un solo lado No enrolla bien Si esto está nivelado el bote no se viene campaneando Igual a la hora de bajarlo Necesitamos que el bote esté quieto Para que cuando yo suelte El bote se vaya recto Aquí nosotros tenemos una marca A donde ya más o menos vemos que el bote va llegando Ponemos su freno Y ahí está Nos hemos encontrado pues tronco Un tronco a los 20 metros Y a mi hermano le ha tocado los famosos comblores La tierra como que se abre y se cierra Lo único que él hizo allá abajo pues es quedarse pegado hacia la pared Rezar Y que Dios A ver que Que le Le deparaba Y llamamos filo Porque si Ocupas una barreta chata Pues nomás no va a entrar Entonces para que Esto funcione Debe de tener Punta Tú la volteas Y haces esto Y se entierra Se clava Le tienes que mover Para que se Se desentierre Y así Así se va Así es casi rascando un pozo Pero así que tienes que Tener Ahora sí Tener cuidado A que no te No te pegues Y abrir tus pies Nunca los tengas juntos Porque si no en ese Cuando te rebotan una piedra Se puede Se te puede clavar en el pie Siempre lo debes de tener así Y agarrar la barreta así Esa es la función Y descarbando Ahorita lo estamos haciendo Aquí arriba Pero Abajo es diferente Música Sentida Little by little You wear me down Little by little You wear me down You wear me down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!